Yo viví 10 años allá, yo vendía repuestos de carros, eso es lo que yo me dedicaba. Yo trabajaba en unos repuestos de carros. ¿Una gomera? No, era, vendía de todo un poco. Yo empecé como cajero y, bueno, al final fui subiendo y terminé. ¿En un auto park? En un auto park, en un auto park, exacto. A mí lo que más me duele en ese momento es que lo pienso y como que me da como ese trujón en el corazón. Valió la pena yo separarme tantos años de mi familia, de mi mamá, de mi papá, de mi hermano. Valió la pena, o sea, yo quisiera que ellos supieran el sacrificio que es esto. Yo soy el Molusco desde San Juan, Puerto Rico, para el mundo. Estás en Molusco TV, suscríbete a este canal de YouTube, dale a la campanita, comenta en la caja de comentarios. Hoy entrevisto a uno de los artistas, yo creo que más versátiles que existe en la República Dominicana y se dicen muchas cosas del Molusco, ¿no? Que si el Molusco es antidominicano, que si el Molusco es esto, porque no se puede opinar nunca, porque al final del día siempre tienen a uno de que, como que desde esta República Dominicana, si supieran mis vínculos, ¿no? Con RD, el cariño que les tengo a dicho país, la unión que tengo y las grandes amistades que tengo en República Dominicana y obviamente los fanáticos que soy de un sinnúmero de actores y también cantantes, y uno de ellos es el que voy a estar entrevistando en el día de hoy, de los pocos artistas que podemos decir que está vigente dentro de un género complicado y vamos a tratar de analizar por qué el género, siendo un género tan bailable, tan rico, tan chévere que se puede fusionar, pues no está teniendo el mismo arraigo que posiblemente tenía en la década de los 70, 80, 90. Así que hablamos con un amigo, él se llama Manny Cruz, está con nosotros acá en Molusco TV. ¡Manny! Dímelo todo. ¿Cómo estás? Gracias, gracias por esa introducción, tú sabes que el cariño es mutuo y de verdad que es un honor demasiado grande estar aquí. Tú sabes que siempre dicen que Molusco en República Dominicana va aquí para allá, la entrevista que le hice a Donny, que si esto es lo otro, al final del día, yo no sé dónde la gente siempre llega y sacan de contexto todo y como que yo tengo como un odio o una xenofobia o envidia por nada. Pero yo nunca lo he pensado así. Y por lo menos en mi círculo de gente tampoco, la gente allá te tiene mucho cariño. Lo que pasa es que hay que tener materia gris, hay que tener cerebro, ¿no? Y en el caso tuyo, tú eres un tipo inteligente, tú eres un tipo brillante. Gracias, gracias por eso. Y la gente que siempre llega a esas conclusiones, no hay mucha materia gris. Ahí es bien complicado. Sí, bueno, puede ser, pero allá te tienen mucho cariño. Quizás después hay un grupo que sí, pero uno, como dicen por ahí, uno no es cadenita de oro para gustarle a todo el mundo. Sí, definitivamente. Yo amo República Dominicana, me paso allá metido, no sé ni cuántas películas he hecho en República Dominicana. Bueno, si hay algo que te conocí. Sí, 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 que León, he hecho tu vehículo presidente, dos mergueños, uno mergueño, bueno, he hecho un montón de cosas. Benchever, me encanta República Dominicana, es que nos parecemos tanto a... Nos parecemos demasiado. Pero ustedes tienen su propia esencia, ¿no? República Dominicana tiene su propia esencia, su propio piquete, su propio flow, su propia identidad y es sabroso también. Sí, pero yo creo que somos hermanos en muchas cosas, no solamente a nivel del vocabulario de nosotros, pero a nivel de cultura, a nivel también de música, yo creo que nos parecemos bastante. Imagínate, estamos demasiado cerquitos. ¿A media hora? A media hora. Óyeme, si todos los vuelos fueran como... Ay, tú sabes lo que es, yo ni me di cuenta cuando llegué aquí. No, no, tú te acomodas bien y estás aterrizando. Ya, de una vez. Y yo que le tengo un poquito, o sea, que increíble que en mi profesión tengo que viajar pues bastante, gracias a Dios, y yo no me gustan los aviones. ¿No te gustan los aviones? No, no me gustan. Me gusta el placer de viajar, de que voy a conocer tal lugar, voy a tal sitio, pero yo de montarme en el avión le tengo un poquito de respeto a medida que me he ido poniendo viejo. Sí, no, es que a mí, fíjate, yo era al revés, le tenía miedo a los aviones porque no viajaba tanto. Cuando empecé a viajar bastante, se me fue el miedo. Se te fue el miedo. Sí, a mí se me va cuando hay una temporada como que... Pero cuando duro ya como dos, tres meses y como que tengo que... Como que no sé, como que no sé. Ok, vaina, vaina. Manny, ven acá, ¿de dónde tú sales? ¿Quién es Manny Cruz? De la barriga de mi mamá. Mira, Manny Cruz, bueno, yo vengo, tengo 16 años de carrera, increíblemente, desde que comencé pues en diferentes agrupaciones. ¿Tú naces en la capital? Yo nací en Santo Domingo y la verdad que, bueno, me crié allá y... ¿Y qué te digo? Mis principios, bueno, fueron en diferentes agrupaciones. Estuve con Ricarena en el 2007. ¿Tú estuviste con Ricarena? En el 2007, no en el noventa y pico. Ah. No tomé tu mejor momento. Es la misma reacción. ¿Con Ricarena para mí me engañó? No, yo era un chichí. Ok. Todo eso. Pero en el 2007, fue como la quinta generación, estuve con ellos. Luego también fui parte de la orquesta de Quinito Méndez. Fui parte también de la agrupación Ilegales. Estuve con Rita Indiana también. Estuve también formando parte de Calibre, otra agrupación de Merengue. En diferentes cosas. Yo la verdad que, pues, quise foguearme de alguna manera u otra, como decimos allá, y tomar experiencia antes de lanzarme como solista. Antes de lanzarme. Pero yo siempre quise, yo siempre, mi meta era ser merenguero. O sea, incluso yo viví 10 años fuera cuando me fui de Santo Domingo, porque mis padres perdieron trabajo allá en busca de una mejoría. Pues nos mudamos para Miami. Y duré 10 años, pero yo siempre añoré regresar a Santo Domingo. Y cuando en el 2007 yo dije, tú sabes que ya yo no puedo más. Yo necesito regresar. Y yo lo que quería era incursionar en una orquesta de merengue. Por eso yo regresé. Brutal. Y dejé toda mi familia en Miami. O sea, me volví loco y me fui para allá. Algo muy importante que tú acabas de decir en lo que relatas es que básicamente tú querías estar en la orquesta en la orquesta para apoyarte. Y es algo que muchos jóvenes hoy no logran entender lo importante que es el fogueo. Lo importante es que son los pasos en la vida y en las carreras. Hay muchos jóvenes que pretenden ya de entrada empezar siendo los bichotes de lo que quieren ser, ganar 100 mil, 90 mil dólares sin tan siquiera haber pasado la primera, segunda, tercer escalón, cuarto escalón. Quieren brincar del primer escalón al séptimo escalón sin saber que van a necesitar lo que en algún momento en su vida van a necesitar lo que se aprende en el tercero y cuarto y quinto escalón. Entonces ahí te vas a ver en un momento bien apretado. Yo creo que la vida nos va llevando a cada ser humano por diferentes lugares para ir aprendiendo cosas que vamos a necesitar cuando, en este caso... Herramientas, totalmente. Y por eso a mí no me gusta brincarme en ninguno de esos escalones. Y una prueba de eso, bueno, como dicen por ahí, yo hice mi filita. Tú sabes, hice mi fila pacientemente y eso me trajo muchas experiencias que las estoy usando ahora. Y eso, bueno, ahora de brincarme en escalones, te puedo dar un pequeño ejemplo. El año pasado yo me presenté en el Teatro de la Fiesta allá en Santo Domingo y mucha gente me decía, no, pero ya tú estás listo para hacer un Palacio de los Deportes, que, bueno, que lo hice este año. Sí, sí, yo te comenté, a mí me pompié, lo lleno, sold out y... Increíble. Pero vamos a hablar de eso, sí, pero... Pero el año pasado me decían, ya tú, hazlo el año pasado al principio. Y yo no quise, yo dije, yo sentía que sí, yo podía, pero yo dije, no, yo tengo que ir venue creciendo poquito, los pequeños venues que hice al principio, luego medianos, luego... Y no quise, pues, brincarme ese venue que es antes del Palacio y irme directo, tú sabes, porque no quiero... Mi carrera ha ido como chin a chin, poco a poco, y entendía que esa ha sido una de las claves del éxito que el Señor me ha brindado. No, no, yo creo que sí, y yo creo que es bien importante. Y también tú también le vas enseñando a tu gente, a tu público, a tus fanáticos, que lo puedes hacer, ¿entiendes? Entonces, es bien importante para probar. Es más creíble. No, y también para uno probarse. Porque lo más seguro, tú fuiste con una seguridad más grande para el Palacio de los Deportes, porque ya pasaste por ese show. Totalmente. Si hubiera brincado de ser las fiestas patronales al Palacio de los Deportes, seguramente ibas con una inseguridad que ya no te tuviste porque estuviste aquí en este show el año pasado, en este lugar. Y vas tanteando, y tú dices, porque hay shows, yo hago shows, yo hago shows de teatro y eso, me encanta. Pero llega el momento, por ejemplo, en estos días, yo hice el show y Molusco te ve el concierto. Yo sé. Entre Molusco te ve el concierto. Felicidades por eso. No, mano, gracias. Pero tuve 20 minutos del intro. Y yo le decía a los muchachos, mano, yo me siento ya bien ready para volver al escenario a hacer comedia. Para la gente que quiera ir. Porque al que le resulte que a Molusco no le da risa, que no vaya. Pero es que aquí, pues vaya. Y yo me siento bien ready. ¿Y por qué? Porque pasé por ese proceso de estar nuevamente 20, ya yo lo había hecho en el 2017, pero no me sentía seguro. Y en esos 20 minutos me dijeron a mí, mano, ya tú estás reído, ¿no? Para volver a hacerlo tranquilo. Claro, te da la seguridad. Y esa es la seguridad que te dio a ti. Exacto. Y rompiste en la madre en el palacio de los deportes, el caballo. Surreal totalmente. Todavía ahora lo pienso y es increíble, tú sabes. Y que todo sea, como tú estabas hablando al principio, que todo sea a base de merengue. Es lo que lo hace doblemente especial. O sea, es por el merengue. Yo estoy aquí hablando contigo ahora por el merengue. Fui al Palacio de los Deportes por el merengue. He ido a diferentes países por el merengue. Y todo lo que está ocurriendo conmigo ha sido, gracias a este género musical, que aún así no esté en su mejor momento, por así decirlo. Pero es un ritmo que no va a morir nunca. Y yo soy un vivo ejemplo de eso. O sea, yo empecé sin una estrategia, sin un equipo de trabajo, sin un centavo. Todo fue por la gracia de Dios. Y porque mucha gente, así como tú, me brindó su ventanita y me brindó su apoyo. Y bueno, pues la gente al final, pues esa ventanita, cuando la gente me veía, pues me dio el sí. Y bueno, yo aquí estoy yo sentado hablando contigo. Pero es un ritmo que nunca va a morir. ¿Cómo que empezaste sin un solo centavo? Así fue. ¿Cómo fue? Tienen tiempo. Mira, yo viví 10 años en Miami, como te lo voy a resumir bien rápido. Yo viví 10 años allá. Yo vendía aeropuertos de carros. Eso es lo que yo me dedicaba. Yo trabajaba en unos aeropuertos de carros. ¿No como era? No, era, vendía de todo un poco. Yo empecé como cajero. Y bueno, al final fui subiendo y terminé. ¿En un autopark? En un autopark, exacto. Y entonces, nada, a mí me picó algo. Y yo estaba estudiando música en ese momento en Miami-Dade, en la universidad. Y yo dije, es que no. Aunque me estaba yendo súper bien, ya yo era supervisor a los 23 años de una de las tiendas. Me estaba yendo económicamente bien. Y yo dije, no, yo tengo que, si no lo hago ahora, que no tengo ningún compromiso a nivel, tú sabes, de pareja, ni hijos, ni nada, no lo voy a hacer. Y me voy a quedar con esa pasión, pues, frustrada, por así decirlo. Claro. Ese sueño frustrado. Y cogí y le dije a mi mamá y mi papá, yo en ese momento ya vivía solo. Le dije, oye, yo me voy para Santo Domingo de nuevo. Yo no sé qué yo voy a hacer, ni qué orquesta me va a tomar, pero yo tengo la fe y la certeza de que alguien me va a tender la mano y me va a aceptar en una orquesta. ¿Pero tenías familiares en Santo Domingo para regresar o te fuiste solo? Me fui solo. O sea, mi hermano, mis sobrinos, mi mamá, mi papá, todo el mundo estaba en Miami. ¡Wow! Te fuiste solo. Llorando el vuelo entero. Llorando con jipío, con buen dominicano. De verdad, o sea, me recuerdo que el 23 de abril del 2007. Ahora voy a cumplir 16 años que me fue. Sí, porque llorando del miedo. El miedo de la incertidumbre, pues, yo me volví loco. O sea, yo renuncié a mi trabajo de ocho años. O sea, dejé todo, todas las cosas que yo, a nivel material y a nivel emocional, toda mi familia, se las dejé en Santo Domingo en Miami. Y yo dije, yo me estoy volviendo loco. Pero cuando te reizaste, ¿para dónde fuiste? No, renté un lugarcito. O sea, ya, más o menos, ya, eso yo lo tenía renté un lugar. Sí, sí, lo dejaste ese día ahí, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, nada, ahí entré en Ricarena. Ricarena tuve la oportunidad de viajar muchísimo para Colombia, a diferentes lugares. Esa fue mi primera escuela, por así decirlo. Luego, Quinito Méndez, que es el dueño de Ricarena también, me dice, ¡Bárbaro! Me dice, ¡Bárbaro, te necesito de mi orquesta! Y yo, ¡vamos, dale! Yo no había tocado mucho en Santo Domingo porque Ricarena no tocaba en Santo Domingo. Solamente fuera, en Colombia, en diferentes lugares. Y con Quinito Méndez tuve la oportunidad de tocar muchísimo allá en Santo Domingo, conocer todas las fiestas patronales de la isla. Yo me la conocí, la toqué, viajé para Estados Unidos, diferentes lugares. Después tuve con Ilegales un tiempo. También Vladimir me ayudó muchísimo. Y en diferentes otras agrupaciones. Luego, cuando me lanzó como solista, en el 2010, porque esta es mi segunda de intento de solista, en el 2010, yo me lancé como solista con merengue. Se me fueron. Yo tenía ahorrado como 12 mil dólares. Para mí eso era una fortuna enorme. Huevo de dinero. Les faltamos respeto siempre al dinero, pero la realidad es que esos 12 mil dólares es mucho dinero. Pero de ocho años de trabajo, eso es lo que yo había ahorrado. Y yo me lancé como solista con esos 12 mil dólares y se me fueron como en cinco meses. Lo estreché a más no poder. Yo solo, haciendo televisión, haciendo entrevistas, comprando mi ropita, se me fue en un 2x3. Por primera vez a los 27 años, yo me vi sin un centavo, sin trabajo, solo en Santo Domingo. Y yo dije, ¿qué? ¿Por qué haciendo? Porque no tuviste éxito. No, no, no. Lo perdiste todo. Lo perdí. O sea, lo perdiste todo sin éxito, porque obviamente hay entrevistas que hay que pagarlas. Sí, claro. Para sonar también. Para sonar también. Todas las ropitas que tuve que comprarme. O sea, fue todo. Los ensayos, que si los músicos, que si. ¿Cómo se llamó ese disco? Nunca lo llegué a terminar. Pero la primera canción se llama Te doy mis besos, que la pueden encontrar en YouTube después que vean la entrevista. ¿Y no tuvo éxito? No. No, 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 no. Hice varias canciones y eso y demás. Y entonces ahí conocí. Yo hacía teatro musical, hacía modelos de zapatos, mil cosas de todo lo que tenga que ver con el arte. Hacía jingles de todos los partidos políticos oídos por haber, hasta la voz de Ari Yankee, hasta la voz de Omega, hasta la voz. Y yo buscándomela, un buen dominicano. Y entonces yo en uno de esos musicales conocí a dos amigos, dos grandes amigos. Uno se llama José Julio Sánchez y Javier Grillón. Son grandes talentos de allá. Y decidimos un día hacer un tributo en un lugar a Camila Reykis y Mandela, de balada. Nada que ver con el merengue. Y el tributo fue una vaina increíble, impresionante. De casa llena el lugar. Y lo volvimos a hacer otra vez y dijimos, ven acá, ¿por qué no hacemos un grupo? Hacemos una agrupación, un boy band, por así decirlo, de balada. Y lo hicimos. Se llamaba Aura. Aura. Y duramos cuatro años y fue como que la base, yo dije, fue como un momento, yo dije, ¿qué hago? O sea, porque mi pasión es el merengue, ¿qué hago? Pongo en hall esto, vuelvo después más adelante cuando la agrupación, bueno, pues, cada uno tome su camino. Y así, o sea, fue un momento un poquito decisivo. Y yo hablé con mi hermano, Daniel Santa Cruz, que también es cantante y compositor. Y me dijo, no, mano, dale para allá. Ponlo en hall eso porque no está funcionando. Y ahí entonces, bueno, pues, me concentré en Aura. Duramos cuatro años y esos cuatro años, bueno, cuando me quedé sin dinero me tuve que mudar a una habitación alquilada. Yo viví en una habitación alquilada por mucho tiempo, sin cocina y sin nada, una habitación nada más. Yo comía afuera. Te quedaste esperado, obviamente, por... Por el dinero que perdí. De la canción. Exactamente. Entonces, mi mamá y mi papá no eran personas que podían ayudarme económicamente, tú sabes. No era que se estaban muriendo de la pobreza, pero no podían, no tenían esa posibilidad de hacerlo. Y recuerdo, estando en la agrupación, yo tuve que buscarme un trabajo en un call center ahí y más o menos, pues, yo me comencé a conocer y recuerdo yo sentándome en el call center a veces a trabajar. Trabajaba por una compañía ahí americana, de cable, y me decían las personas al lado, hey, tú cantas, ¿verdad que sí? Y yo decía, sí, 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 una agrupación. Ah, sí, 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 una agrupación. Y nada, o sea, yo creo que el trabajo dignifica al hombre. Yo no tenía nada, ninguna vergüenza. Yo, tú sabes, tratando de mantenerme y de poder, pues, echar adelante el grupo. Y el grupo se separa, nos separamos en el 2016, y yo dije, ¿qué yo hago ahora? Sin dinero, porque todavía no había hecho nada de dinero. Pero cada cualquiera coger su como... Sí, porque la agrupación, o sea, nos dimos a conocer, pero nosotros en ese entonces, o sea, 2015, 2014, nosotros hacíamos algo y yo me ganaba algunos 200 dólares por show. ¡Guau! Sí que no es dinero. Nada, o sea, no es dinero. Se puede vivir bien. No, para nada. Y nada, entonces ahí cuando ya yo nos separamos, yo digo, ¿qué hago? Ese fue un momento de verdad, para mí, de qué hacer. Pero mira qué importante, dentro de todo lo que narras, identificar en qué momento hay que ponerle en hole algo. O sea, no porque lo pones en hole significa que no lo vas a hacer. Exacto. Porque, pero tú puedes pensar, deatro hermano, mis sueños de ser merengueros se dañaron. O sea, no van a funcionar. O sea, porque de repente tú dices, hermano, debo ponerle en hole. Tu hermano te dice, ponle en hole, no está funcionando. Esto ya, o sea, voy a, tú puedes pensar mil cosas y todo es que el cantante dice, yo me voy a meter ahora en este grupo de canciones covers. Claro. O de balada. De balada. Que no voy a pegar canciones realmente que quiero, tengo que resolver, tengo que vivir, tengo que comer. Pero es bien importante porque ya sabemos el desenlace final. Claro. Pero en aquel momento tú no sabías el desenlace final. O sea, es bien importante saber, ok, déjame parar, déjame revaluar todo lo que estoy haciendo, que posiblemente más adelante lo pueda retomar y mejor. Exacto. Porque todas estas cosas que yo voy a ir viviendo todos estos años, va a ser de experiencia para que cuando yo lance de nuevo no cometer todos los errores que comete al principio. Écoleco. Y para mí fue mucho más difícil porque el sacrificio tan grande que yo tuve que hacer, porque no era que yo estaba, ah, bueno, estaba pasando trabajo, pero mi familia estaba ahí conmigo. O sea, de yo dejar a mi mamá y mi papá en Miami para esto y que me haya ido, que no haya sido positivo y que me haya quedado sin dinero. Y a mí lo que más me duele en ese momento es que lo pienso y como que me da como ese estrujón en el corazón. ¿Valió la pena yo separarme tantos años de mi familia, de mi mamá, de mi papá, de mi hermano? ¿Valió la pena? O sea... Eso te preguntaba. No, 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 no. Pero obviamente hoy sí, hoy sí, ¿todavía te lo preguntas? No me lo pregunto, pero cúchale, perdón. Lo que pasa es que papi se me fue hace como seis años, entonces a veces pienso que pude haber compartido mucho más con él, tú sabes. Que pude haber... Mami, gracias a Dios la tengo todavía con vida y con nosotros, pero fue mucho lo que tuve sacrificado para gracias a Dios lo que tengo ahora. Pero no es que me lo... Ni le cuestione al Señor, ni me cuestione a mí mismo, pero sí me duele. Sí me duele. Me hubiese encantado que... Que nada, está al lado de mi familia. Yo soy muy familiar. Y sí tuve que elegir entre mi pasión o mi familia. Y al final, pues, el sacrificio fue bastante grande. Yo no conozco... Nunca conocí a tu papá, pero yo soy papá. Y yo como hijo también he tenido que sacrificar bastante. No me considero tan familiar como lo más seguro tú. Pero lo más seguro tu papá está tranquilo porque realmente su hijo cumplió sus sueños. Y la vida se trata de sacrificio. Y muchas veces sacrificamos tiempo de la familia. Pero, bro, la vida es bien compleja. Y hay cosas que realmente vamos a hacer que no necesariamente es lo que nos gustaría hacer. Y específicamente en tu caso, separarte de tu familia. Pero cuando tú ves hoy, seguramente tu papá está bien contento contigo. No, totalmente. Y yo entiendo que sí. Y papi está muy presente, tú sabes, en mi día a día. En cómo estoy criando a mis hijos. Y yo sé que él se tiene que sentir orgulloso de mí. Y él era una persona, pues, muy apegada a la palabra del Señor y demás. Y me dejó un gran legado. Tú sabes que la mejor herencia que me pudo haber dejado mi papá. Tú sabes que me gusta que me estés contando esto porque posiblemente el que te ve en redes y no conoces tu historia, posiblemente tengas la falsa percepción de que tú vienes de cuna de oro. ¿Por qué? Porque por tu pinta, porque te ves fresh o porque cómo hablas, porque tienes una buena educación, porque la gente siempre mira esto. Y a mí me molesta mucho esta vuelta porque me molesta. Cuando tú ves a una persona con buena educación hablando de un micrófono, la percepción automáticamente es que vienes de cuna de oro. Vienes de, la frase que detesto, vienes del privilegio. O hijo de papi y mami. Hijo de papi y mami. O sea, que tiene dinero. Tiene chavo, tiene gualto, como le llamen en el país, que sea. Y realmente no, no necesariamente. O sea, una cosa es una buena educación, pero estoy pelado, no tengo dinero. Soy un cholo chele, no tengo dinero. Tengo ya, literalmente. Y esa es tu historia. Un tipo con una buena educación, unos buenos valores, sin dinero, que se la vio bien apretado. Entonces hoy posiblemente la gente dice, Manny Cruz, ah, los popis, como le llaman en el RD. Que si tú te pones a pensar, y yo siempre, a mí eso mismo del popi, a mí siempre como que me ha dado, me ha chocado mucho porque a mí no me gusta usar esos términos, no me gusta como que lo usen allá. Porque entiendo que eso divide, tú sabes. Segrega. Segrega. Segrega y full. Y no es bueno. Porque yo, gracias a Dios, no. A mí me hubiese encantado, o sea, nacer con una familia, pues, tú sabes, a nivel económico, pues, ¿cómo te digas? A mí no. Fundosa. A mí no. O bueno, por lo menos un poquito más, tú entiendes, pero no tiene nada de malo. No, no, claro. Vamos a suponer que... No tienen culpa, los chamacos que nacieron en Cona de Oro. ¿Qué culpa tienen? Entonces, ¿por qué ellos no tienen, entonces, derecho a ser exitosos? O a derecho a... Ah, no, porque no vino de abajo. Pero, ¿y qué pasa? Eso no fue mi caso. Pero, ¿qué pasa con las personas que sí lo hagan? Entonces, eso sí, así como a ti. ¿Va a pasar con tus hijos? A mí me... Bueno, ojalá que no. Ojalá que no. No, no, ¿qué va a pasar con tus hijos? Que dos o tres... Ah, pues, claro, tu papá. Sí. Me pegó y tiene chavos. Eso. Bueno, tiene chavos, pero, bueno, acá, no podemos... O sea, no quiero, qué sé yo, darle un brief, verificar por qué mi papá hoy vive bien. Exactamente. Y por qué no vas a la historia cuando realmente no vivió bien. Exactamente. ¿Entiendes? Vamos a hablarle de padre a padre. ¿Qué difícil va a ser? Y a mí se me ha hecho muy difícil. Porque yo tampoco vengo... Yo no vengo de cuna de oro. Tampoco. O sea, yo vengo de una familia normal. Tampoco es que vengo de una pobreza extrema, ni esa historia. Claro, claro, claro. O sea, en esa historia la gente suele contar para que les cojan pena, ¿no? Yo no vengo de una... O sea, yo no hago esa. Sí, porque yo siempre lo digo también, para que entiendan, no es que fue que yo... ¿Familia normal? Pero, bueno, exacto. Pero... Bueno, vamos a suponer, mira, hablando ahora de eso, yo fui a Disney por primera vez a mis 39 años. ¿A Disney? Hace unos días atrás. Y, men, tú no me lo vas a creer. Esto va a sonar bien cursi, señores. Pero en los fuegos artificiales, al final, en la noche, a las nueve, que hacen los fuegos artificiales. Yo estaba llorando como un niño. Llorando como un niño. O sea, yo no lo podía creer. Yo estaba ahí. Después, cuando yo vi todo ese muñequito cuando era chiquito, que yo nunca pude ir porque... Qué chulo. Y la verdad que me entró un sentimiento, o sea, suena cursi, de verdad, pero lloré como un niño, lloré. Porque yo siempre tuve el anhelo de ir a ver el sueño de cada niño. Claro. Porque todo el tiempo en la televisión... Todo el tiempo. Te vendían que tienes que ir a Disney. Exactamente. Falta el capitalismo, por cierto. Exactamente. Somos parte del sistema. Que nos meten en la mente de que si no vas a Disney realmente vives en pobreza. Exactamente. Eso estaba el cabrón, ¿entiendes lo que te estoy diciendo? O sea, es bien complicado. Sí, sí, sí. Y caemos en ese juego. Yo caí en pobreza cuando fui a Disney, ahora que no sé... Entre gordas. ¡Qué caro es! ¡Qué caro es! Dios mío, santísimo. Papi, que tú pagas por un popcorn 15 pesos, bro, de 15 dólares, americano. ¡Ay, mi madre! Desde el parqueo. Y yo, ¿cuánto? Dios santo, bro. Y los tickets no los... No, y tú no sufres más porque tú vienes con el cambio del peso dominicano al dólar. Sí, sí, sí. Ahora, yo lo di con mil amores, la verdad. O sea, llevar a mis niños y verles la carita a ellos, pero para mí fue Price. Pero claro, tú vas a Disney por primera vez, tú en 39, ¿qué edad tiene tus hijos? Uno tiene cinco y la chiquita tiene dos. ¡Ay, guau! Entonces, a eso es a lo que voy. Uno como padre, uno intenta, uno... Ya que tú vives más cómodo, tienes una vida más cómoda, una vida estable, gracias a Dios y a tu esfuerzo. Siempre hay que ser bien enfático en eso. Cuando uno... Yo vivo bien hoy, pero gracias al esfuerzo y los sacrificios, que ya hablamos de esto. Exacto. Pero, hermano, cuando uno intenta realmente, uno dice, hermano, es que... Mano, yo quisiera que mis hijos supieran lo que es sacrificarse por algo. Sí, sí, sí. Entonces, de repente, tú estás llevando a tus hijos de cinco y dos años, yo también los llevé bien jóvenes. O sea, y a mí, mi hija todavía la cargaba al hombro cuando la llevé a Disney por primera vez. Mi hijo estaba bien pequeño, no se podía montar en todas las máquinas. Exacto. Y de repente tú dices, bro, yo quisiera que ellos supieran el sacrificio que es esto. Ajá. Y entonces, muchas veces, tú dices, pero espérate, pero ¿en qué momento yo voy a empezar a disfrutar mi vida? O sea, cuando estos se vayan de casa. Entonces, vivo... Es una disyuntiva. Vivo, 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 pero... O sea, uno vive como que... Hago esto, no lo hago, le compro esto, no lo compro. Le compro esto cuando ni se han siquiera, porque yo recuerdo, a mí me regalaban en mi cumpleaños, en Navidad. Exacto. Íbamos a un restaurante caro cuando, si sacaba buenas notas, si no era comer en casa... Sí, sí, sí. O en un chinchorrito. No, no. Y cuando yo iba a la heladería, era... Mami, era una malteada. No, una barquilla de una bola. ¿De una bola? Y iba a que chifla. Ahora no. Ahora de repente, por ejemplo, va al Moli y mira, me gustó ese zapato y se lo compra. ¿Por qué es martes? Qué cosa tan grande. ¡Tres de abril! Sí, sí, sí. Que no es nadie. Ese día nadie celebra nada. Nada. Entonces, de repente, tú vives bajo eso. Entonces, los hijos de uno nunca van a sentir realmente el sacrificio que mami o papi o papi realmente luchó para tenerlo. Claro. Para ti también. Sí, hay que... Creo que yo que hay una decisión de diaria. Vamos a poner ahora en Orlando, perdón, en Disney. Él quería todo. Y le decía, no, papi, mira, es que eso ahora no se te lo puede comprar. Y alguna cosita, después yo le compraba uno más pequeño. Mira, este pequeñito, para que él más o menos entienda y tampoco no troncharle con chale. No lo voy a comprar aunque sea un juguetico de Disney. Pero tampoco no le puedo comprar una cosa inmensa, todo lo que él quiera, todo, porque entonces él tiene que también sentir que hay límites para todo. Juguetes que está tirado hoy aquí cogiendo polvo. Qué madre. Unos Legos. Ponen las espaditas que se funden y no vuelven a prender. O los Legos que nunca arma o que arma y desbarate después. Sí. Un rompecabezas que nunca abre. Todavía está con plástico ahí en el cuarto. Entonces, eso también está brutal, ¿verdad? Sí, totalmente. Mano. Oye, estamos hablando ya. Nos fuimos, nos fuimos lejos. No, lo que pasa. No es aquí. Lo que falta es un vino. Un vino, un quesito manchego y un tabaquito para fumarnos algo aquí. Porque estamos aquí. Hablando de la vida. Hablando de la vida. Papi, pero es que yo vivo realmente con ese pensamiento todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque a mí no me gusta el pensamiento de ese hermano. Yo quiero darle a mis hijos lo que yo no tuve. No, no, no. No, no, no. Eso es equivocado. Es peligroso. Muy peligroso. Porque estás criando, pues. Estás criando a un tipo que realmente no se va a esforzar por nada. Por simplemente darle lo que tú no tuviste. No, al contrario. Por eso yo te digo ahorita. Yo me alegro de haber nacido donde nací. Porque realmente mi esfuerzo y mi sacrificio y todas las cosas me llevó a esto. ¿Entiendes? Y yo tuve una niñez maravillosa. Yo no la cambiaría por nada. ¿Sí? Sí, sí, sí. Totalmente. Incluso lo estaba hablando con mi hermano el otro día. Que yo no me di cuenta en el momento que estábamos viviéndolo. Ahora que uno mira para atrás, pues uno dice, wow, vivimos bajo mucha precariedad, por así decirlo. Pero en ese momento yo era feliz. O sea, yo era feliz viviendo con lo que teníamos, con lo poquito que teníamos. Es que uno no extraña lo que nunca ha tenido. Esco, le co. Así que como uno no lo sabía, para nosotros era normal lo que teníamos. O sea, yo no extrañaba restaurantes porque no era lo que solíamos hacer en casa. Ni yo tampoco. O sea, tú no extrañas eso. Así que la realidad es que todos los chamaquitos que hoy se crían, porque hoy día el consumismo ha llevado a que la gente tenga percepción de que viven mal. Si tú tienes todos los días que ponerte, tú tienes un techo seguro y tienes todos los días que comer aunque sea en tu casa. Hermano, usted no sabe lo que es precariedad. Usted no sabe lo que es pobreza, hermano. Totalmente. Eso no es porque te venden, que tú tienes que estar todos los días en un restaurante, que tienes que salir todos los días, que tienes que pagar un iPhone. Si no te hay, lo que tengo ahora mismo, un telefonito por, qué sé yo, un Android bien genérico que te lo regala la compañía, que sea. Si sienten que, o sea, la gente hoy día se siente que vive en precariedad, que vive en pobreza porque no tiene el nuevo iPhone. Totalmente. Entonces pues tenemos también que, tú sabes. Sí, no, totalmente. Es que las redes sociales también han aportado mucho a ese tipo de cosas. Pero también las redes sociales han ayudado. A mí me han ayudado. A ti te han ayudado increíblemente. O sea, yo soy redes sociales, entiendes, caballo. Recuerda que yo soy un molusco de la radio, pero hay mucha gente que me ve ahora mismo, seguramente está viendo este podcast, que me está consumiendo en República Dominicana, pero en alguna parte de los Estados Unidos, que no sabe que mi profesión es el locutor de radio. Totalmente. Y que pusimos dos señas amarillas aquí, con un pelo negro y dos micrófonos. Nos empezamos a hablar y que nos ha ido bien. Gracias a Dios. ¿Y tú sabes que yo odiaba las entrevistas? Mentira. Yo odiaba entrevistas, gente. ¿A ti gustaba más la interacción? Típico locutor de radio. Me gustaba tener con mis compañeros hablar de temas. Wow. No me gustaba hablar. Sentía que el artista que iba a mi programa de radio me dañaba mi show. Oye, Sabino. Oye. Y hoy día vivo de entrevistas. Increíble. Me encanta poder tener este tipo de dinámicas y conversaciones. Sí, pues te nutres también de muchas cosas, muchas vivencias de otro artista. Y poder conocer tanta gente como la gente ve la vida distinta, ¿no? Y poder hablar contigo. Aquí estamos teniendo una gran conversación ahora mismo, random. Todas las preguntas que te he hecho, ninguno no te he hecho ninguna pregunta. No, pues sí, el merengue. No, porque es brutal. Porque recuerda que aquí podemos romper la cuarta pared y la gente puede saber, mira, Manny, Manny Cruz, papá, la cabeza. Es una conversación bien chévere porque, pues sí, estamos hablando de merengue, estamos hablando de tu éxito. Pero podemos también conocer al humano, caballo. ¿Entiendes? Sí, eso es lo que es más importante. Hay un tema, yo soy fanático de un tema tuyo con Elvis Crespo. Yo tengo aquí el honor de imaginarme sin ti. Ese tema, la historia de ese tema es triste porque ese tema justamente fue cuando empezó la pandemia. Totalmente. Y yo entrevisté a Elvis Crespo por ese tema. Aquí, es que pueden visitar, yo tengo como dos o tres entrevistas con Elvis Crespo aquí en YouTube, en Molucotv. Pero yo soy fanático del Elvis Crespo de toda la vida. Somos. Me encanta el Elvis Crespo. Creo que lo que hizo por el merengue fue increíble. Yo creo que en Puerto Rico no lo respetan como deberían respetarlo, o como lo respetan otros países. Como Ecuador. No, no, no. El Elvis Crespo es una estrella. Y siempre lo digo, y a mí me cae encima cada vez que yo digo esto, el Elvis Crespo está en la liga. De los Bad Bunny de la vida, de los Ricky Martin de la vida, el Chayón de la vida, de las estrellas puertorriqueñas. A esos niveles. Sí, sí, sí. A esos niveles. En el merengue. Ahí está él. Ya tú sabes, como yo me puse, cuando esto es una historia verídica, yo estoy en mi cama comiéndome un mangú con salami. Literal. Literal, literal. Yo estaba viendo, comiéndome un mangú. Dominicano va hasta la tambora. Y viene el celular y me suena desconocido. Yo no lo conocía. Ah, tú no conocías el Elvis. Yo no lo conocía. Y cuando cojo el teléfono, me acuerdo como ahora. Aló. Aló, Manny Cruz. Te habla el Elvis Crespo. Y yo, ¿y qué? ¿Quién es que me habla? El Elvis Crespo, que sí o qué. Y dice como que, tú sabes, guardé mi compostura. Porque yo también soy artista. Yo también soy artista. Deja menos que no se me note mi fanatismo aquí. Un honor demasiado grande. Y me dice, oye, tengo una canción maravillosa. O sea, mira, con toda la humildad del mundo te digo, Manny. Bueno, primero, después que me dijo muchas cosas bonitas. Y que la acepté con muchísima humildad y mucho cariño. De mi carrera y demás. Y me dijo, oye, me tengo una canción que humildemente te digo. Yo creo que es la canción más bonita que yo he escrito. Y yo la voy a lanzar como un próximo sencillo. Tal fecha, qué sé yo, aquello, cuánto. Pero yo quiero que tú me acompañes en esa canción. Y yo, ¿qué? ¿En serio? No, mira, para mí sería un honor. Envíenmela. Cuando él me envió esa canción, cuando colgamos el teléfono y yo la escuché. Yo dije, esto es un mega palo. Yo sé que todos los artistas decimos eso con toda la canción nueva. Claro. Pero yo creo que eso no se puede perder. Pero yo sentí en mi corazón que esa canción iba a ser un éxito. Y así lo fue. Es una canción hermosísima que él se la dedicó a su hija Génesis. Y que él me haya, pues, invitado a la canción. Para mí fue un honor demasiado grande. Salió 4 de marzo 2020. Justamente comenzando la pandemia. Días antes de la pandemia. Días antes de la pandemia. Ya habían países cerrándose. Habían grandes restricciones. Recuerdo que escuché el tema. Se me pararon todos los pelos. Me encantó. Siendo fanático del Biscrespo. Él me habló del tema. Me contó un poco de la historia, cómo fue. Cuando escuchó la letra. Que él me dice que se la dedica. También con Maribel, con su esposa. Y que se la dedica la nena. Mano, realmente uno se le van ante los pelos. Si no han visitado ese tema. Vayan aquí en YouTube. Busquen el tema. Imaginarme sin ti. Manicruz. El Biscrespo. El Biscrespo Manicruz. Buscan en Spotify. Buscan en Spotify. Ese tema es chulísimo. Y tiene un montón de números. Ese tema se pegó en un montón de lugares. Y tiene unos números muy buenos. En mi Spotify está el número uno. Es la canción número uno en mi canal de Spotify. Ah, no sabía. Sí, es la canción. O sea, una de las canciones más exitosas. Bueno, y de Elvis. Y que haya logrado tanto. Aún así en pandemia. Fue increíble. Fue maravilloso. Y lo que pasó en Ecuador. Que bueno. Fue muy lamentable. Todo lo que ocurrió durante la pandemia. Pero la canción sirvió como. Como un aliento. Tú sabes. Esperanza para ellos. Esperanzadora. En esos momentos que estaban viviendo. Como la canción dice. Es Ecuador sin Guayaquil. La bachata sin Juan Luis. Se sintieron muy identificados. Porque se mencionaba Guayaquil. Y que de hecho voy a ir por primera vez ahora a Ecuador. Que esa canción fue el que me dio a conocer por allá. Y por primera vez voy a estar por allá. Gracias. Imagínate me sentí. Qué brutal. O sea, que básicamente son estas colaboraciones. Que tú no las pides. Pero que llegan solas. Llegan solas. Y son una bendición en tu carrera. Totalmente. Totalmente. O sea, porque obviamente cuando te llaman, por ejemplo, de Ecuador. ¿Te acuerdas de cuando hiciste el éxito aquel? Gastaste los 12 mil dólares. No funcionó el tema. Tuviste que empezar a hacer un montón de... Un homenaje así en bandera. Después la manda a cover. ¿Te acuerdas de esto? Exactamente. Y que ahora mismo entonces me llaman a mí para irme para cuatro. ¿Sabes? ¿Tú te acuerdas de todo eso? De todo. De todo, de todo. Siempre le digo a la gente bien importante. Cuando ya tú logras tu éxito, es bien importante cuando estés maldiciendo que tienes que ir a tal lado. Me pasa mucho a mí. Ay, madre. Bueno, tengo que hacer esto. Dios tan, digo. Trato de acordarme de cuando yo lo quería. Exacto. Pero tú no lo querías. ¿Por qué ahora lo maldices? Entonces me lo digo yo mismo. También somos seres humanos. En contra, a veces tenemos demasiado trabajo. Pero hay que tratar de acordarse cuando lo querías. Totalmente. Y yo creo que uno de esos momentos que ahora, cuando tú ves ahora en el palacio, yo recuerdo ver el palacio de los deportes en Santo Domingo, lleno de estas lucecitas. Y yo estaba parado ahí en ese escenario. Y yo nada más veía y yo incluso lo dije. Y yo dije, wow. Señores, yo nada más veía esto en Instagram de otro artista. O sea, yo viviéndolo ahí, que sea con merengue. Mano, es maravilloso. Tú sabes lo tanto que yo soñé de todo esto que yo estoy viviendo. Y como que verlo ahora, pero siempre recuerdo. Y uno no puede, como todo el mundo dice, uno nunca puede olvidar de dónde uno vino. Y de todo lo que uno tuvo que pasar. Y no creerse en la película. Porque al final de cuentas yo soy un tipo normal y corriente. Al igual que tú. Tú, al igual que quien sea que esté mirando. Lo único que tengo en la profesión es que canto. Pero esto uno no puede sentirse superior a nadie. Tú sabes, uno tiene que, la verdad, siempre puede tener los pies en la tierra y mantenerse lo más humilde posible. Tú sabes que tú vienes de... Tú y yo somos de la misma generación casi. O sea, tú eres menor que yo por varios años. Pero me imagino que también eres de la misma generación que se creó escuchando de todo. Sí. A mí me encantaba la generación, mi generación, porque podíamos escuchar de todo. Yo te voy a poder escuchar un buen reggaetón, una buena bachata, un buen merengue, salsa, balada, música americana, Chicago, striper, todo. Entonces, de repente, vimos estas generaciones nuevas que solamente es reggaetón, reggaetón, música urbana, ta, 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 ta. Y cuando tú ves la actitud de la gente a través de las redes sociales, literalmente es como la música que realmente está dominando literalmente el mundo. Sí, sí. Entonces, no sé si piensan lo mismo que yo, pero en la variedad es que está el sabor. Claro. De repente tú poder escuchar una balada, una balada pop, un reggaetón y eso. Pero no. No, ahora básicamente es que es por ojo. ¿Qué cosa? Incluso, mira si... Que no tiene nada malo, a mí me encanta. A mí no tirándole reggaetón, al contrario. No, pero por si acaso... Esta plataforma es urbana, espérate, esta plataforma es urbana, tampoco es que no salimos, pero yo reconozco que esta plataforma es urbana y que aquí viene un montón de urbanos, pero los mismos urbanos se jartan y tú los ves, los babones de la vida, haciendo un montón de funciones. Por ejemplo, la canción de Palapllaya, que es un merengazo. La canción ahora, y que también está número uno ahora, de Manuel Turizo. Ah, en el merengue. El merengue. Que se llama el merengue. Ajá. Que la bachata. Los mismos reggaetoneros. Rosalía también hizo el merengue también. Mira eso, los mismos urbanos buscan salirse de su formato. Sí, para darle variedad. Porque se jartan. Para darle variedad. Y para darle variedad también a su cartera de éxito, a su playlist, ¿entiendes? Exactamente. Yo creo que, sí, y justamente hace como una o dos horas antes de llegar aquí, me lo mencionó una presentadora de aquí de Puerto Rico. Me dijo, oye, qué chulo que estés haciendo merengue. Porque yo extraño eso mismo, esa variedad que existía antes de géneros musicales. Y que tú te apuestras apostando el merengue, pues la verdad que me llena de mucha alegría. Y me dijo una palabra muy bonita. Y nada, yo entiendo que cada persona, bueno, cada artista, por así, por cada cantante, yo creo que debe de ser fiel y ser sincero con uno mismo, tú sabes, con lo que tú sientes. Si yo sentía ser merengue, yo no podía, digamos, montarme en una ola, déjame ser reggaetón o déjame ser dembow, porque eso es lo que está de moda ahora. Yo creo que al final la gente lo percibe, eso, el producto final que tú hagas. Y yo creo que también eso ha sido, pues gracias a Dios, la clave de mi éxito. Tú sabes que la gente pues ha percibido que es de corazón que yo hago el merengue, que es algo que yo tengo en las venas. Qué palo. Y a mí me parece chévere que defendiste tu propuesta hasta el final. ¿Hasta el final? Sí, hasta el final te costó, te tardaste. Hasta el final. Tardó. ¿Cuánto tardó? 16 añitos. Nada más. Y cuando me dices, ¿de dónde salió este? ¡Ah! Tú eres un tipo indecente, pero las mandas para el carajo pueden existir rápido. No, no, no. No, no. Tú no hablas malo, ¿verdad que no? No, no. No, no. No, no, no. Yo hablo menos malo que antes. Yo hablo mucho menos malo que antes. Antes yo era muy mal hablado. Mucho más de lo que soy yo. ¿En serio? Sí, pero una buena manda del carajo siempre es bien efectiva. Porque la realidad es que cuando te llevas 16 años en una carrera y alguien pregunta, ¿quién tú estás, papi? Vamos a hacer la asignación. Vamos a hacer la asignación porque papi ahí está mi resumen, coño. ¿Verdad lo que estás diciendo? Claro, claro, totalmente. Es bien complicado. Entonces, de repente, vamos a tu resumen. Aquí cinco nominaciones al Grammy Latino. Una de ellas por escribir junto a su hermano Daniel Santa Cruz. De Yabú, canción que interpretaron con Prince Royce y Shakira. Entonces, pregunta quién es más. ¿De dónde ha salido este tipo? Es como una falta de respeto. Hay que hacer la asignación. Tampoco es obligado. Pero hay que hacerla, hay que hacerla, hay que hacerla, hay que hacerla. Eso fue una gran bendición. Con Shakira. Sí. Prince Royce. De Yabú, pues me cambió la vida. Ese fue, yo creo que el primer punto como que me... Fueras regalías de esa vacación. Ah, por eso dice que te cambió la vida. ¿Entiendes? A nivel económico. Yo entiendo el viaje a Disney. A nivel económico y a nivel también de... De profesional. Profesionalmente, sí. Sí, sí. En la vida uno trabaja para ganar dinero, pero hay cosas que realmente profesionalmente te llenan mucho más. Y es hasta que tú lo pasas que realmente puedes entender esa frase. Sí. Hay gente que... No, ¿cuál? Y tú dices, ah, tú voy a por el dinero nada más. No, no, está bien chévere. Sí por el dinero, pero la experiencia de trabajar con Prince Royce y Shakira. No, total. Y que es un tema que yo escribí y yo lo estoy encantando, coño. No, yo le doy muchas gracias a Dios y, bueno, a Shakira y a Royce por esa oportunidad. Y a mi hermano, que tú sabes que es uno también un gran compositor que ha escrito canciones para Royce muchísimas más, para Tito Roja, para Rake, mucha Alexandra. La verdad que mi hermano pues ha sido... Y fue también uno de mis columnas principales para que yo esté también... Tú sabes, porque cuando a mí... yo me quedaba sin dinero, él era el que me decía, loco, te mandé 200, te mandé 300. Para yo poder, porque si no, era mera. No, de verdad que... Pero qué bueno, yo lo amo demasiado. Sí, 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 qué bueno, qué bueno, qué bueno. También te estuviste presentando en el Estadio Olímpico junto a Mike Anthony que me dicen que tu presentación ahí fue increíble también. Gracias a Dios. Y que la gente dice, hermano, te quedaste con aquello ahí. O sea, estar con junto a Mike Anthony ahí, o sea, es un reto. Es un reto, es un reto. Y mira, la verdad que no... Fue una tremenda presentación, a la gente le gustó mucho y yo me alegro, tú sabes, y más estar en el mismo escenario que Mark Anthony. O sea, he tenido la oportunidad de estar con él y con otros artistas y con Mark, una artista que yo admiro muchísimo, imagínate. También oportunidad de trabajar con Johnny Ventura. Obviamente que en paz descanse, poder escuchar algo que hiciste con él, que básicamente podemos decir que ese pana era el papá de esa vuelta, entiende, el merengue, su sabor. Hasta los últimos días de su vida realmente tenía una energía increíble en los escenarios. No, increíble. Y siempre me lo encontré en los aeropuertos y hablaba, siempre era, hablábamos un rato. Era un caballero, era un caballero y una persona muy inteligente que aportó demasiado, no solamente al merengue, a nuestro país, a la música latina en general. Y yo le doy muchas gracias a Dios, tú sabes que esos últimos años, pues yo tuve una amistad y un cariño, una relación muy bonita con él. Y le agradezco tanto por todos esos consejos, todas esas horas que yo me pasaba, que iba a su casa a sentarme en la amistad o a solamente hablar con él o escuchar historias y cosas. Me acuerdo siempre de una, para que tú veas tanto de lo que aportó al merengue y a nuestro país. Él al principio cuando se fue de gira de los 60 por ahí, no recuerdo los años, él tenía, bueno, Johnny Ventura y sus combo chokers, ellos bailaban, imagínate, con este swing tan sabroso que lo caracterizaba. Pero él vio que el público entendía que eso era bailar merengue, el show que ellos hacían y no el bailar merengue en pareja. Entonces él decidió llevarse varias parejas para tener a los lados de la tarima, poner a estas dos parejas o cuatro, no recuerdo, para que la gente vea cómo se bailaba merengue y la gente pudiese aprender a bailar. Para que tú veas cómo él, pues la verdad que fue algo maravilloso, fue una de las tantas cosas que me dijo y que aprendí de él. ¿Para ti quién es el top five de los cinco merengueros? Yo me voy aquí, bro. Son muchos, pero... No me pongo en esa, tú sabes que son mis amigos ya. Gracias. Gracias a Dios a todos. No me mates un feature y me voy a un... Pero en Johnny. Exacto. No me mates una colaboración, moro, ¿qué pasó? Todo iba bien, no lo dañes. Pero mira, o sea, Májete Mili, que sea Miriam, Don Johnny, sin lugar a dudas, Fernandito Bellalona, Elvis Crespo, Olga, Sergio Vargas, Rubi Pérez, Los Rosarios, Toño, son tantos y son tan... Es tan increíble, tan increíble, moro, de verdad que que toda esta persona que yo te acabo de decir, todas las otras más, Quinito, Eddie, que Juan Luis son... Han sido tan... De tanta influencia en mí y desde chiquito yo lo veía como seres inalcanzables, por así decirlo. Y... Y que ahora yo pueda llamar a los colegas y que vaya a su casa y que me siente como amigo y que varios de ellos, también muchos de ellos me hayan brindado su... 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 Verdad, su apoyo o que me hayan invitado como en el caso de Elvis a una canción. Para mí es muy surreal porque... O sea, eso fue el otro día. El otro día recibí una llamada de Manny Manuel. Manny Manuel, o sea, yo era loco fanático, todavía lo soy y... Y de verdad que le mando un abrazo también a él. También que me dijo que quería también colaborar conmigo y yo estaba loco atrás de él también hace rato, pero él dio con mi teléfono y demás y es muy surreal, tú sabes, todo esto y que... Otra vez te repito, yo sé que lo he dicho como 10 veces ya, pero que sea base de merengue y todo esto, el sabor, lo que se siente, lo que yo siento en mi corazón es algo maravilloso porque no es que yo estoy nadando contra la corriente, pero sí no me equivoqué al seguir lo que sentía en mi corazón. Un palo, me parece increíble. Sé que también hiciste un cuento para niños. Sí. ¿Debido a tu concierto en el Palacio de los Deportes? Debido a la canción Santo Domingo. Ah, la canción Santo Domingo. Debido a la canción Santo Domingo, sí. Ok, creo que tengo, pásame el cuento acá, ok, háblame de esto. Esto es cuento y cuento, esto es cuento y cuento. Ok, Santo Domingo, Manny Cruz, esto es para niños. Para niños, para niños, mira, la canción Santo Domingo fue una canción que se la dedicó a Santo Domingo, a la República Dominicana como tal, a lo que es la dominicanidad y la canción la lancé en octubre del 2020 en plena pandemia también y fue, bueno, pues se ha vuelto en un himno para el país gracias a Dios y se volvió viral en redes sociales. En fin, fue un gran éxito que de verdad le doy tantas gracias a todo el pueblo dominicano, no solamente a los dominicanos que viven en el país, sino a los que viven aquí en Puerto Rico, a los que viven en Estados Unidos, Europa y demás. Y la verdad que quise llevarlo a un rol un poquito más educativo para los niños. Quise llevarlo porque vi que la canción, pues, a los niños les gustaba mucho y subían muchos videitos bailando, la canción y demás. Y yo dije, tú sabes que el Señor puso en mi corazón esto y comencé a hacer un cuento ilustrado por Taína Almodóvar basada en las letras de la canción. Y nada, o sea, esto es muy gratificante. Es algo totalmente diferente a lo que yo he hecho, pero la verdad que esta gira que estoy haciendo ahora mismo allá en Santo Domingo en todos los colegios, ver como a los niños les gusta la canción y demás, pues la verdad que ha sido el cuento, perdón, ha sido maravilloso. Y yo de alguna manera u otra, pues, motivarlo y llevarle ese amor a su ciudad, a su país, a conocer un poquito más su cultura, para mí es muy importante. Yo creo que es bien importante en estos días donde básicamente los chamaquitos lo que están consumiendo es solamente una cosa. O sea, yo creo que los chamaquitos también, o sea, los niños deben también consumir todo tipo. Cuando te hablo ahorita de la variedad, también hablo de la variedad en cuestión de la educación, yo creo que los niños también, nosotros como padres debemos también nutrirlo de niños, o sea, no importa el país que tú seas, pues nutrirlo de la historia, de la puertorriqueñidad, de la dominicanidad, no importa que país tú seas, si eres colombiano, de Ecuador, para que los niños sepan de dónde vienen, qué es la que hay, su país, conozcan de su país, y tú le preguntas a los chamaquitos de hoy y no saben ni dónde son. Exacto. O sea, yo soy dominicano, sí, pero de dónde vienen, cuál es la historia. O sea, te gusta esta canción, pero ¿por qué te gusta esta canción? ¿Por qué te sientes tan orgulloso de ella? Exacto. ¿Entiendes? ¿Por qué te sientes orgulloso de tu bandera? Totalmente. ¿Entiendes? Entonces es bien importante también que los chamaquitos para que cuando sean grandes que te puedan parar y tengas una razón por la cual se te paren los pelos y te sientas orgulloso del país que eres. Exactamente. Y eso es muy importante. Incluso al final del cuento también hay unos datos históricos también para eso mismo de los colores de la bandera, qué significan, cómo se llamaba el Santo Domingo al principio, cuántos años tiene de fundada, diferentes cosas para que los niños, aunque eso se les da en el colegio, pero ya viniendo de un artista, por así decirlo, de un cuento basado en una canción, que ya le gusta, yo creo que le prestan mucho más atención. Y mira, yo no tenía nada, la expectativa con esto, yo dije, bueno, yo quiero hacerlo porque incluso, pero las, gracias a Dios, las miles de copias que se han vendido allá en Santo Domingo y toda la agenda de gira de colegio que tengo allá ahora, ahora en el mes de mayo, eso es un momento increíble y ver como la aceptación que ha tenido no solamente la canción, sino también el cuento, que la canción, mira, para mí como compositor e intérprete de la misma, es muy gratificante, yo viví mucho tiempo fuera de Santo Domingo y yo sé que cuando uno vive fuera uno quiere volver para su país, uno no quiere vivir fuera, uno no quiere vivir en su país, pero uno se va por mejoría, tú sabes, por echar para adelante, pero tú sabes la cantidad de gente que a mí me escribía cuando yo lancé esa canción y el video que mostraba diferentes partes de la capital y demás, oye mi hermano, lloré con tu canción porque tengo 18 años que no puedo regresar a Santo Domingo porque los papeles, que si yo que yo cuento, o mira, tengo yo no sé tanto tiempo, mira que, eso para mí me llena el alma, o sea, más lo que pueda representar eso a nivel económico para mí o lo que sea, como artista, como ser humano, eso para mí significa mucho, que yo pueda llevar un pedacito de mi tierra a todas estas personas que viven fuera desde hace muchos años. Lo irónico, dices que muchas veces nos vamos por mejoría, pero tú regresaste por mejoría. Sí. En tu caso es al revés, o sea, cada historia es distinta y hay gente que puede ser exitosa en su país, hay gente que no necesariamente, yo siempre digo no, hay gente que lamentablemente va a tener que ir, porque así es la vida, ¿no? Y cada historia de cada ser humano es bien individual, ¿no? La historia es distinta de cada cual. Totalmente. ¿Dónde pueden conseguir la gente el libro? Pueden conseguirlo, bueno, todas estas personas que viven ya sea fuera de República Dominicana entrando a manicruzmusic.com, ahí, bueno, siguen los pasos y pueden obtener el libro y se le envía directo a su casita. Y los que viven en República Dominicana, pues, ¿puedo decir dónde lo pueden obtener? Claro. Pueden ir a Jumbo, Cuesta Libros y Farmacia Carol. Muy bien, saludos al corrido de redes y que siempre también consume lo que es Molusco TV. Para cerrar el podcast, que esto soy un postcotón, este, como yo se le digo, esto es un postcotón. Para cerrar el podcast, este, no puedo, no puedo dejar sin hablarle de la colaboración que tienes con Mili Quesada, que me imagino que también es como esos logros. Mili Quesada es una institución del merengue, o sea, la caballota literalmente está vuelta. Los otros días yo la entrevisté en programas de radio, tuvo en Puerto Rico presentándose un sold out que tuvo en el Coca-Cola Music Hall. Yo iba a estar ese día. Pero ese era el mismo día que estaba en el Palacio y allá. Ella no pudo estar conmigo ni yo con ella. Qué pena, qué pena. ¿Cómo sea esta colaboración con Mili? ¿Cómo te sientes, caballo? Mili Quesada. ¿Qué te digo? Un sueño, un sueño hecho realidad. O sea, estaba con Mili en esa canción. Recuerdo que cuando se la envié, se la envié un audio por WhatsApp ahí y viene y me manda y me llama y me dice, hermano, yo estaba llorando aquí con jipío y de todo. Jipío es como, no sé cómo le dicen ustedes a eso. Sí, sí, como desconsolado. ¿Cómo es ahí? Con sentimiento. Jipío, le decimos nosotros. ¿Cómo le dicen? Jipío, jipío. Nunca lo iba a coger ahí con jipío. ¿Aprendiste algo nuevo? Sí, coño, sí. Por favor, y ustedes también. Mira, y nada, o sea, me encantó, vamos a hacerla. Y yo sentí lo mismo cuando yo la escuché, me trajo mucho sentimiento porque no me la enviaron en merengue, fue embalada. ¿Pero con jipío o sin jipío el sentimiento? Una canción, Pedro Miguel Morales, un arreglo de Edwin García, maravilloso también, un músico también increíble. Y nada, le doy tantas gracias a Mili por haber dicho que sí en esta canción. Yo a Mili la amo con locura y ella pues me quiere mucho. Bueno, según ella me dice eso. Y soñó. Y nada, y quisimos pues hacerlo y el video pues también quisimos plasmar pues algo diferente. El video pues cuenta con tres parejas diferentes y quise pues dejar dicho que a todos nos llega el amor. No importa tu situación, no importa tu, si tienes una discapacidad, no importa tu edad, no importa tu nivel social, a todos en algún momento nos llega, ya sea como pareja o como sea, el amor nos llega a todos y tenemos que estar preparados para abrazarlo y de verdad no puedes aprovechar ese momento. y yo entiendo que la canción pues ha logrado su cometido. Estoy muy contento porque bueno, duró muchas semanas consecutivas en número uno en República Dominicana, todavía está sonando bastante fuerte allá, aquí en Puerto Rico también, todo el este de Estados Unidos y la verdad que estoy muy contento con esta colaboración y con este próximo álbum que voy a lanzar ahora en unos días también, se llama 4, se va a llamar 426, un álbum también muy muy especial con otras colaboraciones que vengo con diferentes artistas y con mucho mucho merengue. Mucho éxito caballo, gracias por estar aquí conmigo un rato, bienvenido a Puerto Rico, esta es tu casa, sé que estuviste también en el concierto del Biscrespo presentándote, no me lo quisiste decir, menos que era como sorpresa y en este momento el concierto ocurrió, en el momento que está saliendo este podcast, ya ocurrió, ya se sabe, y yo dije, voy para Puerto Rico, voy a estar allá haciendo promoción y eso, tú conectaste unas cosas. ¿Cuánto vez se presenta el Biscrespo? El viernes, yo te pregunté, ¿cómo tú te vas? Me voy el sábado por la mañana, ¿a por qué te vas por la mañana? Porque vas a estar con el Biscrespo el día anterior. Maribel, yo no le dije nada. Cantando la canción, duro, ya tú sabes. Gracias por estar con nosotros caballos, bienvenido a Puerto Rico y que sigan los éxitos. De verdad, muchas gracias. Siempre, se la que hay. ¡Mani Cruz Corillo! ¡Vamos! ¡Pocotó! Síganlo en Molusco TV, compártelo, acá en comentarios tiene el tuyo, ya tú sabes, siempre contenido cool acá en Molusco TV de San Juan, Puerto Rico, para el mundo. Check. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!